ese momento. Pero había algo que motivó a que la presencia de Dios descendiera allí. Pasaban días en que ellos estaban allí reunidos. Todos estaban haciendo algo. Todos tenían un mismo sentido. Todos estaban unánime juntos. Porque una cosa es estar juntos, como estamos esta mañana, y otra cosa es estar unánime. Estaban unánimes juntos. Había en ellos un solo propósito. No había otra cosa. Sino que el Espíritu Santo descendiera. La única necesidad que había en ese lugar era que el Espíritu Santo descendiera. La actitud de ellos llevó a que esa promesa se cumpliera. La palabra de Dios dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y yo quisiera que esta mañana se vea. Que tú abraces a la hermana que está a tu lado. Pero no a la hermana de la iglesia, no. La que tienes en frente que nunca habrás. La vas a abrazar. La vas a abrazar. La vas a abrazar. Con la que no te conozco. Le vas a dar un llamo. Y le vas a decir. Hermanas, estamos unánimes juntas. Repitamos, hermanas, estamos unánimes juntas. Estamos unánimes juntas. Como un cuerpo que somos. Para que la presencia y el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotras. Yo veo hermanas solas. Hermana, abrácese con las dos de los que están y no se me queden solas. No, no, no. No quiero ninguna hermana que esté sola. Abrácese con la hermana que está al lado. Si hay grupos de dos, de tres, de cuatro. Pero que el diablo esta mañana verá que somos un cuerpo. Aleluya. Que estamos unánimes. Que estamos juntas. Y el único sentir que tenemos esta mañana es que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotras. Aleluya. Yo veo una hermana de aquí que no está tan abrazada. A ver, hermana, la quiero ver juntas. 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 Unánimes. Amén. Y haga una oración con su hermana allí. Que el Señor descienda sobre nosotras. Descienda sobre nosotras. Aleluya allí. Vamos a dejar que el Espíritu Santo come control. Aleluya, aleluya, aleluya allí. Juntas, juntas. En antes. ¡Erais, Juntas. ¡Juntas! Junts. Juntas, que queremos. Rechalar en ese medio del Padrón del Espíritu Santo. Juntas, que queremos. E enabled a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Jehová. даже Señor. Sí, Señor. Aquí estamos. Toda le Mes najle. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!